No es la primera vez en misiones. Yo fui a un festival en Iguazú hace cinco y cuatro años. Yo conozco muy bien misiones y posadas en la región. La diferencia con orquestas es única a la orquestra. Yo tengo experiencia en Sudamérica. Es una increíble pasión. Con los grisitos, yo estuve hace cinco años. Ahora no están más grisitos, están más mayores. Están grisos en realidad. Pero las orquestas profesionales tienen una gran pasión juntos. Pero es única. La menor no tiene mucha experiencia. Los adultos, claro, tienen más experiencia con vida. Entonces, yo puedo usar diferentes sistemas, diferentes teorías cuando yo estoy enseñando con los chicos que cuando yo tengo adultos. Particularmente, ¿de qué se trata este curso de capacitación que están haciendo ahora con grisos? Bueno, los grisos tienen un curso que están tocando en este programa desde hace cinco años. Yo tengo lo más mayor de estas cosas. Tienen un fabuloso programa aquí. Es única. En todo el mundo, ellos saben los programas aquí en posadas. Porque el maestro Brisuela tiene muchos otros profesores que están enseñando. Entonces, para un director invitado, si no tiene un profesor, pueden ayudar. Es prácticamente imposible, pero un director invitado puede desvenir inmediatamente. Pero yo tengo increíbles resultados. Están fabulosos. Miguel, ¿cómo lo conocieron al maestro? ¿Cómo se dio esta relación? Bueno, gracias a Iguazón Concierto, en el 2015, el maestro se encontraba haciendo una gira internacional como casi todos los años hace, por Europa, por Asia y en ese momento Latinoamérica. Y con un amigo en común, Ramiro Miranda, que es un joven paraguayo que estaba terminando su carrera de dirección orquestal en la Universidad de Illinois con el maestro, emprendieron este viaje hasta Iguazón Concierto para trabajar con el Iguazú Académico, que es la orquesta que reúne a todos los chicos que tocan en los CEMUS y están dispersos por toda la provincia. Entonces, hasta hoy día los chicos guardan recuerdos y, de hecho, en el seminario de capacitación sacaban sus fotos cuando eran pequeñitos y se encontraban en la carpa, digamos, de Iguazón Concierto, donde hicimos esa muestra increíble. Y quedó el cariño. Y la propuesta de este año con el maestro, aparte de trabajar junto a la Orquesta Juvenil de Gritos, que son 60 jóvenes, súper estudiosos y entusiastas, trabajar en paralelo con otros docentes que trabajan en orquestas en los CEMUS. Entonces, en la semana se estuvieron acercando hasta posadas a trabajar técnicas de dirección, gestos, análisis de partitura. Y, bueno, hay estos directores que están en Jardín América, en Luis de Montoya, en Overa, Angarupa, Apóstoles y varias otras localidades se acercaron y fueron tomando de primera fuente así su concepción de la dirección, su concepción del armado del repertorio orquestal. Bien. Vos habrás conocido muchas personas ya, digamos, dentro de este ambiente. ¿Cuál es la particularidad de Jen, digamos? Bueno, la vocación de corazón de enseñanza, digamos, como es una persona que en el ámbito de la Universidad de Illinois, él tiene a cargo muchos docentes y recibe gente que ya está plenamente formado para hacer su doctorado en dirección orquestal. Es una persona que está en otro nivel, digamos, pero se pone al nivel de lo que el que está enfrente necesita. Y esa es una característica humana que, bueno, que la sabemos apreciar y valorar, digamos. Bien. Ahora particularmente van a tener el día de mañana un cierre, digamos, de este curso de capacitación con la gente de Grillos y el viernes que viene van a tener también un cierre de esta capacitación también con la gente del Parque del Conocimiento. ¿Cuáles son los conceptos, por ahí la diferencia entre el evento de mañana y el viernes próximo? Bueno, yo tuve solamente ahora dos ensayos con los adultos. Entonces, yo tengo muchas más preparación. Entonces, en Estados Unidos es importante que un director tiene sus propios materiales con todas las instrucciones, con todas las notaciones para los acordistas y los muebles y metales. Entonces, yo tengo mis propios materiales. Pero la música de películas está todo preparado. Para los adultos necesitan mandar, enviar mis propios materiales. Estoy construyendo una completamente diferente técnica. En social tenemos en Estados Unidos muchas oportunidades que están muchos directores invitados de Sudamérica. Y vengan con fabulosa, están musicistas excelentes, que tienen una diferente perspectiva. Entonces, yo pienso que yo tengo una diferente perspectiva que es diferente. Pero necesito expectar que tienen fabulosos profesores como el maestro de escuela, que están con cada día. Tienen mucha labor. Después de muchos años, estos chicos pueden tocar con un directo invitado con un directo invitado con completamente diferente técnica. Yo no conozco exacto el idioma español y necesito ajustar a muchas cosas. En todas las orquestas del mundo tienen muchas experiencias con directos invitados. Exacto por esta razón. Quizá para profundizar, el repertorio que hacemos con grillos es un repertorio que está prearmado, como dice el maestro, con todo el equipo de docentes y que está basado sobre música de películas. El repertorio que el maestro va a abordar con la orquesta de cámara del Parque del Conocimiento es un repertorio más académico y que incluye obras que tienen derechos de autor y que es algo que por ahí en Argentina no lo manejamos mucho, pero que pasa en el mundo, vamos a decirle, en Europa, en Estados Unidos, que es muy difícil que alguien lleve un repertorio y que lo haga nomás sin pasar por un montón de plataformas, digamos, de registros de autor y demás. Y que el maestro en esta oportunidad va a ser, si tengo bien entendido con la orquesta del Parque, el sábado 8 en realidad es el concierto, el sábado 8 va a estar estrenando en misiones autores que nunca se escucharon aquí. Por ejemplo, Aaron Copland, que vendría a ser algo así como Piazzolla para los argentinos. En Estados Unidos, Aaron Copland fue un revolucionario total de la música del siglo XX. Y bueno, poder tener un organismo orquestal en la provincia de Misiones que pueda interpretar esta música que es dificilísima, por eso el maestro dice que va a trabajar toda esta semana y también la semana que viene para estrenar estas obras, es realmente un privilegio de los misioneros. ¿Qué género es? Es un género clásico, pero tendiendo hacia la música del siglo XX. O sea, que es una cosa muy particular. ¿Cómo alguien diría, bueno, qué género es Piazzolla para un europeo? Y bueno, es una mezcla de... Tiene argentinidad y tiene algo de folclore, pero tiene una formación clásica, pero estricta, digamos. Perfecto. Adelanto, pequeño, porque preferís esta vez profundizar la nota acá. La semana que viene esperemos tenerte de nuevo. Este año se viene el décimo aniversario del Iguazón Concierto. Y va a ser un festejo de punta a punta, digamos. Tenemos muchas sorpresas. Van a haber conciertos individuales durante toda esa semana espectacular desde el 18 al 22. Y el 22 va a ser una fiesta desde la obra número 1 hasta la número 16, que va a ser el cierre. Y van a haber autores misioneros mezclados con autores internacionales, los chicos disfrutando. Más de 250 chicos misioneros tocando con otros 400 que vienen de afuera. Así que fiesta, digamos. Y el viernes próximo también vamos a tener un adelanto pequeño de Iguazón Concierto que va a ser pura y exclusivamente de Game of Thrones para los fanáticos, digamos. Sí, sí, sí. Como año a año, Gritos viene haciendo su muestra individual, digamos, en el festival. Lo que vamos a hacer en el Auditorio Montoya, el 8 de junio, va a ser una pequeña muestra de lo que vamos a tocar en el Amerian el martes 18 para dar el puntapié inicial del festival.